Buenas tardes, nos he encontrado en el restaurante Palisla. Bueno, hoy es ya las 5 de la tarde, tomamos hoy el té típico de inglés con las pasquetitas, los pastelitos y todo delicioso. Pero bueno, ya también he presentado que es un restaurante que se ha abierto muy recientemente y que bueno, además de la comida para llevar, tenemos un comedor provenzal precioso y dos terrazas en la cual se puede disfrutar de una exquisita comida internacional. Vamos a entrevistar a la manager, a Jacqueline, una gran profesional de toda la vida. Su familia han tenido restaurantes en el mundo de la restauración y bueno, realmente nos lo demuestra cada día toda su profesionalidad y bueno, pues ya lo veis todo lleno, lleno, lleno de gente. Buenas tardes Jacqueline, quería darte la enhorabuena, felicidades porque eres una gran profesional y hoy nos ha demostrado cómo llenar un restaurante. Muchas gracias a ti. La idea de Pan Isla es tener también un concepto de comida para llevar porque hoy día todo el mundo, tanto hombre y mujer, llevamos una vida un poquito ajetreada. La verdad es que nos resulta muy complicado llegar a casa, preparar la comida y bueno, ¿a qué hora terminamos? Del almuerzo, casi a la hora de la cena, es casi imposible muchas veces. Una manera de agilizar y facilitar el trabajo es venir a comer bien aquí al restaurante o también llevar la comida, ¿no? Jacqueline es el concepto de Pan Isla, ¿no? Sí, es el concepto, pero eso yo no he inventado nada, eso existe hace años, existe en Bélgica, Francia, Inglaterra, en todos los sitios. Entonces aquí no se ha inventado ningún tipo de takeaway. Lo he hecho, pero existía ya de hace mucho tiempo. Bueno, pero eso también es original porque es una decoración tan bonita que uno se siente muy a gusto. Lo importante en un restaurante ya sabemos que es comer bien, pero además si lo acompañamos con una decoración que nos cree una sensación de tranquilidad, de paz, de sosiego, hoy necesitamos esto, Jacqueline. Sí, lo necesitamos, sobre todo tranquilidad y gente que nos da trabajo, que confía entre nosotros, que pone el dinero, contrariamente a la crisis que hay, y que cuenta con nosotros. Además de ahí un empleo, ¿no? A personas que lo necesitan. Y personas españolas, hemos visto chicas andaluzas aquí en tu cocina y también... Todas chicas majísimas, muy monas, que ya han trabajado, que conocen su trabajo, y por lo menos la trabajo a siete personas, lo que está muy bien hoy. Claro que sí. Bueno, quiero destacar algunos de los platos estrella de Panisla. Sí, el haiti que estamos empezando ahora y que espero continuar cada tiempo, porque no es corriente aquí de tener esto, los dulces a las cinco, y de tener un montón de señores y amigos juntos como tú además. Bueno, además que lo estamos pasando genial. Esperamos que tanto las meriendas, porque fíjate que sitio más estupendo para celebrar un cumpleaños, ahora en invierno, que es muy recogido el sitio, y celebrar un cumpleaños a base de pastelitos, de canapesitos, un tesecito con las amigas, es fantástico, ¿no? Yo tengo ya un cumpleaños que se va a hacer de 80 personas, y otro que se va a hacer de 65 personas en este mes y en octubre. Bueno, hay muchos proyectos que tienes, que ya nos lo irá diciendo uno a uno. Jacqueline, hay muchas personas que te quieren saludar, así que vamos a dejar que sigas atendiendo y saludando a tus invitados de hoy, ¿no, Jacqueline? Muchas gracias. Vamos a recordar el teléfono de Panisla para todo el que quiera reservar o venir directamente. Bueno, pues celebra que cualquier tipo de evento vais a quedar fenomenal, porque el sitio es para recordar toda la vida. Muchas gracias, Jacqueline, felicidades a ti y a los propietarios, porque es un sitio precioso y que va a triunfar aquí en Marbella. Gracias. Esperamos, contra todo, expectación, esperamos. Gracias. Gracias.